Según informa el delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz, el total de las propuestas de sanción acumuladas, unas 2.000, 1.127 han sido incoadas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, 672 por incumplir los horarios de limitación de la movilidad en horario nocturno, conocido como el toque de queda y establecido actualmente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, 142 por reunirse más personas de las permitidas tanto en los ámbitos públicos como privados y 60 a otros tantos establecimientos hosteleros por no cumplir con el horario de cierre o con otras medidas. El delegado de Seguridad Ciudadana ha explicado que todos los turnos y servicios de la policía local están velando por el cumplimiento de las medidas establecidas para luchar contra la enfermedad en una situación que afecta a todos por lo que ha reiterado su petición de concienciación y responsabilidad a la ciudadanía. El delegado señala que si bien la inmensa mayoría de los algecireños está siguiendo las indicaciones, aún se están registrando comportamientos incívicos e insolidarios que dentro de la irresponsabilidad que conllevan poner en riesgo la seguridad y la salud de todos por lo que ha advertido de que desde el equipo de gobierno van a ser inflexibles en la observancia de las normas. Máxime cuando la situación actual de la pandemia sigue siendo extremadamente preocupante. Lo que queremos recalcar desde el equipo de gobierno es un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, a la responsabilidad porque es la única forma en la que podemos competir o luchar realmente contra este virus. Hay que cumplir las normas sanitarias dictadas, hay que usar mascarilla, hay que mantener las distancias de seguridad, hay que permanecer lo más posible en nuestro domicilio, salir lo imprescindible. Lo decía ayer el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, ya que no nos autorizan a un toque de queda más temprano, hagámoslo nosotros de manera voluntaria, permanezcamos en nuestro domicilio a partir de las ocho de la tarde y, en definitiva, seamos responsables con nosotros mismos y, sobre todo, con los demás. Y de esta forma podremos luchar de una manera más segura y vencer la situación que tenemos actualmente de pandemia.